Un grupo de la Universidad Politécnica de Madrid, en colaboración con Vincilab Healthcare, desarrollaron una aplicación para móviles y realizar test rápidos en la detección de drogas. Así lo explicó Miguel Pimienta, socio fundador de Vincilab. Son test de saliva rápidos que obtenemos un resultado en 10 minutos. Los introducimos dentro de la caja de luz y con la aplicación que hemos desarrollado conjuntamente con la Universidad Politécnica de Madrid, podemos detectar el resultado que nos está dando este test. Es Vinciport y gracias a sus ventajas de conectividad y facilidad de uso, simplifica la documentación y el análisis de los datos que se vuelcan a la red. Tiene un interés muy grande para control de tráfico, policía, policías locales, lógicamente, y tiene un interés también para salud o medicina del trabajo. La aplicación ha sido probada con la policía, quien al usarlo precisa más este tipo de detección en personas cuando conducen o en distintos controles. Ha sido negativo para todos y para alcohol. El 022 que ha detectado el alcoholímetro. Prueba negativa, por lo tanto, no hay ningún inconveniente que esté conduciendo. Vinciport se puede descargar para iPhones y está destinada a entornos que requieren de sus operarios movilidad, rapidez, confiabilidad y precisión. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!